...conocido en todos los medios de comunicación y que la agencia AICA, la Agencia Católica de la República Argentina, lo daba como la noticia del año, ¿no? Por esta decisión que ya venía manifestando el Papa Francisco hace ya varios años, incluso desde el año 99, el Papa en su visita a Santiago del Estero decía que era una rematada injusticia, que esa provincia, Santiago del Estero, no sea la sede primada de la Argentina. Bueno, eso finalmente se dio, el Papa firmó un comunicado, un informe, dando cuenta de que traslada la sede primada de la Argentina a la provincia de Santiago del Estero. Monseñor, ¿qué significado tiene esto en el catolicismo y particularmente en ustedes, en los sacerdotes y los obispos? Y lo mismo que dijo el comunicado, que es la restitución histórica de algo que debió ser hace mucho tiempo, pero que también hay que entender por qué no se dio antes, diríamos, ¿no? Porque en el momento en el que se denomina diócesis primada de la Argentina, lo hacen en honor al primer arzobispo nombrado, que fue Copelo, el cardenal Copelo, en Buenos Aires. Y entonces, en el resto de las conferencias episcopales o países del mundo, las diócesis primadas son las diócesis que primero se crearon en el lugar. Así que, la primera que se creó fue la del Tucumán, que hoy es el territorio de Santiago del Estero. Entonces, ya lo había dicho antes el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. Sí, sí. O sea que viene a ser, lo del Papa viene a ser una reparación histórica. Una reparación histórica que se hablaba siempre entre los obispos, pero que, bueno, no se sabía cuándo podía ser posible. Y, bueno, nadie se imaginaba quizás este escenario de que el mismo, un obispo argentino, siendo el sucesor de Pedro, pueda tomar esta decisión, ¿no? Como restitución, porque le corresponde a él. Bueno, y en los hechos, ¿qué efecto va a tener? ¿El gobierno de la Iglesia Católica se va a trasladar a Santiago del Estero? No, no es solamente un traslado, como decíamos, de restitución histórica, porque no va a ser cardenal, por lo menos por ahora no dice así, pero sí el arzobispo de la diócesis primada es ahora el monseñor Vicente, que es de la comunidad de los padres que tenemos acá en San Juan, de los vicentinos. Él ha surgido de ahí como fue sacerdote de esa congregación y ahora obispo. Así que no, no se traslada nada más que eso, que nombrarla a Santiago del Estero diócesis primada. Pero de todas maneras se tiene que hacer un acto, creo que el primer acto se hace en Buenos Aires. Se hace en septiembre. Sí, en septiembre. Ahí nos ha comunicado, ya nos va a llegar la invitación a todos, por parte del obispo ahí de Santiago, diciéndonos el lugar y el horario de la celebración donde se va a hacer ese, diríamos, acto oficial. ¿Y tienen que estar todos los obispos? Se los invita a todos. Se los invita. Se nos va a complicar, por lo menos a nosotros los de Cuyo, porque ya tenemos para ese fin de semana que se prevé algunas actividades, no sé si podremos participar. Está difícil. Y él, digamos, no tiene ningún significado especial, entonces, más allá de eso, para el gobierno de la iglesia. Sigue manejándose en capital federal, digamos. O sea, claro, el arzobispo de Buenos Aires, ya lo que no va a tener es ser la primera diócesis del país. Bien. Porque, aunque no estaba designada, históricamente siempre se le dice, de hecho, a Santiago, madre de ciudades, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, como que, en esa restitución histórica se une el dato de lo civil y de lo religioso, diríamos. Entonces, es eso. De hecho, siempre el cardenal primado, o el cardenal era de la catedral primada de la Argentina, primera, primada viene de ahí, primera. Que era la catedral metropolitana. Claro. Pero es la catedral metropolitana actual. Pero ahora, este, el cardenal, fíjate que es uno de Córdoba, y, bueno, está otro que es Fernández, Monseñor Fernández, que está encargado para el dicasterio de la doctrina de la fe. Bueno, acá estamos leyendo, casualmente, sobre Santiago del Estero. Dice que Santiago del Estero, además de ser madre de ciudades, como usted lo dice, debería ser considerado también madre de la educación, patrona de los estudios superiores de la Argentina, y origen de la universidad de nuestro país, ya que el seminario Santa Catalina Virgen y Martín, fundado en 1609 en Santiago del Estero, dio origen a la educación superior de la Argentina. Exactamente. Eso fue después de la creación de la diócesis, que fue en 1570. Entonces, bueno, realmente hay que reconocer de Santiago del Estero, visibilizar que fue primera en muchas cosas. Esto también. Sí, sí. Ahora, seguramente después se avanzará en esa restitución histórica. Bien. ¿Cómo ve, Monseñor, actualmente la situación de la Iglesia Católica con relación a los fieles? Estamos perdiendo fieles, estamos recuperando fieles. Hay muchas otras religiones, muchas otras sectas que están ganando en fieles. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo la ven ustedes los obispos? Mirá, por lo menos yo que hasta hace dos años he sido párroco, el acento no se pone en si perdemos o no. Ahora el acento es qué estamos haciendo como Iglesia para anunciar. O sea, qué cosas concretas. Estamos en la calle, no estamos. O sea, podríamos decir que el signo de que vaya menos gente, la verdad que no te sabría interpretar. Porque a veces hay épocas en que la gente participa mucho de lo religioso, otras veces se retira, otras veces, bueno, muchas cosas influyen de la realidad social, de la misma realidad de la Iglesia. Yo creo que la situación de los escándalos que sufrimos todos, por las distintas situaciones que han ocurrido no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, ha hecho que la gente un poco tome distancia. Usted habla de la situación de la Iglesia. De, qué sé yo, de abusos, de abuso de poder, de, qué sé yo, distintos situaciones. En una época era un escándalo que un sacerdote dejara el ministerio, la gente se ofendía un montón, bueno, se iba de la Iglesia. Ahora esto que llegamos a esto, que ya es delito, que es una cosa más grave, que ocurre en algunas diócesis, con el tema de menores, y de otras también, diríamos situaciones que son dolorosas, hace que la gente diga, bueno, listo, esto no, yo mi fe por acá no la quiero, entonces quiero dejar. Pero la verdad que no sabría decirte si es más o menos. A veces la gente lo evalúa de la participación de los fieles en el templo. Sí. Pero eso es variado. Pero eso es relativo, porque algunos domingos o algunas fechas especiales hay muchísima gente y otras no tanto. Ahora, ustedes los sacerdotes, los obispos, desde el altar, ¿cómo lo ven? ¿Ven más gente, menos gente? Usted en la parroquia de San Parado me dice que hasta hace dos años era párroco. ¿Vio que en algún momento disminuyó la cantidad de fieles? Sí, pero influían otras cosas, por decirte algo muy básico, los días de frío la gente no va. Ah, bien. Los días incluso me decían, mira, hace tanto calor que no vamos a ir a la celebración, entonces buscamos horario que le favorezca la participación. Después se complica mucho en la ciudad los desplazamientos, cada vez nuestra ciudad se hace más grande, más compleja, y la gente los desplazamientos. ¿Qué otra cosa que influye? Que la gente no quiere dejar sola la casa, porque a veces ha ocurrido, yo cuando están desamparados, la gente que me contaba con dolor, sabe que estuvimos el domingo en misa, volvimos y nos habían robado. Bueno, influye eso también, influye las situaciones quizás de enfermedad, económicas, bueno, por eso es muy variada para hacer un estudio de por qué la gente participa más o menos. Bueno, usted tocó un tema que el otro día casualmente lo leía en un semanario sanjuanino, San Juan cada vez está más grande, más amplio, se amplía con barrios, con zonas en los distintos sectores, en los cuatro puntos cardinales. ¿Y las iglesias están sin parrocos? ¿Faltan parrocos? ¿Cómo es la situación? No, actualmente no faltan parrocos, están todas cubiertas, solo tenemos una parroquia que un sacerdote no está porque ha viajado y el que lo ayuda está recuperándose de una situación de salud. Pero no, hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos todas las parroquias, pero no las tenemos con la demanda de la gente, porque en muchas parroquias hay un solo sacerdote y quizás la parroquia da para dos o para tres y no los tenemos. Está bien, bien. O sea que el párroco alcanza, ya para vicarios no. Para vicarios no todas las parroquias tienen y bueno, los sacerdotes en una época, hubo en la época de Monseñor Di Stéfano que ingresaban muchas vocaciones, que yo fui en esa parte que también ingresamos. Y después, bueno, por distintas realidades, lo vocacional también ha ido sufriendo como en otras vocaciones de la vida. La misma matrimonial, las vocaciones de servicio, las vocaciones de estado de vida, en la vida religiosa, han tenido y yo creo que siempre van a tener su crisis. Si uno mira en el Evangelio, la historia del famoso joven rico, estaba muy convencido de la fe, pero después no se animó a seguir los Jesús. O sea que siempre va a estar eso de que habrá épocas en que hay mayor número de vocaciones. Bueno, en San Juan y por hoy hay creo que 26 seminaristas, digamos, si bien no es un número muy alto, tampoco es tan bajo. O sea, hemos tenido 40, cierto, en una época, pero en otras menos. No es para ostentar, pero cuando hablo con los otros obispos, somos la diócesis que mejor está en situación con Cuyo, por ejemplo, con referente a Cuyo, y del país hay diócesis que hace nueve años no tienen vocaciones. Nuevas vocaciones. Claro. Así que nosotros mínimamente acá todos los años han ingresado dos, tres, cuatro. Después está el desafío de que ellos realmente descubran que su estado de vida es la vida religiosa y quieren vivirlo así. Tienen que discernir y perseverar. Claro. Así como hay muchas que llegan al final de la carrera y son finalmente sacerdotes, otras quedan en el camino. Sí, sí, sí. Y incluso también muchas familias seguramente conoce y sabe que muchos sacerdotes, algunos, dejaron su ministerio en el caminar también porque después en el ejercicio mismo fueron dándose cuenta que no era lo que ellos querían o que, bueno, se perdió el fuego inicial. ¿Qué tema ese, no? Sí, pero bueno. Tema complicado. Pero es un tema vocacional que va a estar siempre. Sí. Lo que sí me alegra mucho cuando yo hablo con muchos de ellos es que no ha afectado a la fe de ellos. Ellos siguen creyendo y practicando y... Es al servicio del ministerio. Eso es lo que dicen, por aquí no era, es por otro lado. Bien. Monseñor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un gusto recibiendo. No, por favor. Gracias. Muy bien. Monseñor Mario Robles en diálogo con nosotros. Varios temas importantes que siempre es bueno tocarlos con ellos que son las autoridades máximas de la Iglesia Católica San Juanina. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica. En un ratito nada más. Ya volvemos.